Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¡Aplausos! El día de hoy, domingo 15 de junio, estudiamos la historia de Bethsabé. Abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, versos 4 y 5, y leamos. Entonces David ordenó que le llevaran a su presencia, y cuando Bethsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Bethsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. A partir de ese momento, la historia de David nunca más era la misma. El problema para la época no era la poligamia real, sino la forma en que se actuó. Todo su valor moral desapareció delante de sus hijos. La historia de David y Bethsabé es una de las más terribles que la Biblia cuenta, pero al mismo tiempo es una de las más maravillosas. Terrible porque muestra que un hombre de Dios, en un momento que se aleja de su Señor, es capaz de transformarse en un adúltero, mentiroso, violador, asesino, sinvergüenza y estafador. Maravillosa, porque a pesar de todas las consecuencias nefastas que le trajo a David, es un grito claro y absoluto que parte del cielo y llega hasta el fondo de cualquier corazón humano diciendo, Yo te perdono. Bethsabé no es perfecta, pero el perdón divino sí lo es. Justamente por eso, creo que esta historia aparece en la Biblia. Pero para llegar a sentir el perdón total que viene del cielo, es necesario que primero nos arrodillemos con David y con la madre de Salomón y digamos, Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo más malo ante tus ojos. No importa cuán lejos te hayas separado de Dios, no importa cuál haya sido tu peor equivocación, no importa si por culpa de un primer error fuiste cayendo cada vez más profundo en el pozo del pecado, no importa si te insinuaste, si robaste o si asesinaste, No importa, la única solución viene del cielo y está al alcance de una oración de arrepentimiento. ¡Qué hermoso, ¿verdad? La historia de hoy nos enseña que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, que hoy podamos acudir ante su presencia, que podamos reencontrarnos con Él y confesar todas nuestras faltas, que Él estará dispuesto a darnos una nueva oportunidad. ¡Bendiciones! Devoción matutina para jóvenes con Daniel Ramos ¡Hasta la próxima! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!